Bienvenidos de vuelta al canal a Destiny 2, soy TheWildGamer y hoy os traigo una miniserie de unos 3 capítulos espero, en fin, vamos a cubrir montones de temas muy interesantes de Destiny desde contenido recortado y no hablo de un par de cosillas, hablo de planetas enteros, hablo de 4 de 6 planetas que se lanzaron con Destiny 2, más, vais a flipar, pasaremos por un montón de arte conceptual, ni siquiera visto como arte conceptual, quiero decir que ni siquiera encontrado como imagen, sino en una mini fracción de distintos trailers, o sea hazme caso, cosas muy difíciles de encontrar porque llevo 6 o 7 años en Destiny y estas cosas las llevo investigando desde que me puse a ello, o sea, cosas encontradas en la base de datos, artes conceptuales, ideas que recortaron pero que han retomado después o que puede que retomen, muchas cosas interesantes que estoy seguro os van a molar, como os digo, fueron tantas y me sorprendieron tanto, que en lugar de hacer un vídeo de 10 minutos que es lo que esperaba, hice básicamente más de una hora de vídeo grabado que tengo que editar así que será una miniserie que creo que os va a gustar, vamos a comenzar ya, por cierto si, estoy sorteando un emblema exclusivo de Destiny 2, para los que me siguen en Facebook y le dan me gusta y trae el canal al sorteo, o sea, solo hay que hacer eso, vale, el link en la descripción, para empezar quiero mostrar esta criatura que como veis creo Michael Whitesidey si la recordáis es la misma que os mostré el otro día, al menos eso creemos, o sea, no está aquí la imagen terminada pero es exactamente igual a la que vimos el otro día y creíamos que era Sabazún la que compartió JB3 diciendo Sabazún looking sexy, vale, y no sabía de dónde lo había sacado pues aparentemente la ha creado Michael Whiteside y es como fan, vale, o sea, es como un concepto de arte pero fan, vale, así que no es algo real, o sea, molaría porque es un muy buen diseño para el juego, está muy guapo la verdad, sabes, yo no me quejaría si Sabazún fuese así pero hey, que lo sepáis, vale. Ahora pasamos a la web de David Candland donde publicó su trabajo, este es un desarrollador que trabajó en Destiny y vamos a pasar por bastantes cosas interesantes que ha creado y tienen que ver con Destiny, a ver, este en particular es más bien como un proyecto hobby que hizo él, vale, es como un juego en dos dimensiones de Destiny, Destiny of Fighters como veis puedes escoger ahí Cora con la máscara, o sea, con el casco del halcón de un ojo ¿cómo se llamaba? Bueno, ya sabéis cuál quiero decir, ¿sabes? El cazador y es en plan, sí, aparentemente hay un juego 2D de Destiny y al igual no molaría jugarlo y de hecho no sé si hay algo parecido a esto por ahí es posible porque tampoco es que cueste tanto hacer estos juegos pero damn, fíjate en eso, en verdad no me esperaba este tipo de efectos creo que esto ya se comentó hace un tiempo, es decir, cuando la comunidad lo descubrió todo el mundo estaba hablando de esto, pero bueno, este es solo uno de los montonazos de temas interesantes que tengo que comentaros en el vídeo de hoy así que pasemos a otro Oh, vale, esto parece ser la rueda de gestos pero antes de que fuese creada, es decir, esta es la versión de Destiny 1 parece, no estoy del todo seguro, ¿is it? Ah, no, 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 esto parece más la versión de Destiny 2 en fin, sí, eso supongo que sería durante el desarrollo temprano de esto lo cual es otro dado interesante, el cómo se iba a ver pasando a Destiny, tiene este primer apartado en el que no podemos sacar nada más que Fighting Lion así es, León Guerrero ya estaba en desarrollo desde Destiny 1 o al menos la idea de su nombre, ¿sabes? pero ese es un detalle, oh, por cierto, Chief Capra pero eso no son detalles, eso vamos a pasar a algo más interesante que es la página que os mostré el otro día donde veíamos esta imagen llamada Tumba de la Estrella Muerta sí, dije Estrella de la Muerte porque lo confundí con la de Star Wars vale, pero Tumba de la Estrella Muerta este asalto que os dije que era de Europa es que, bueno, pone asalto de Europa creo, tras haber investigado algo más que se trata de la Zona Muerte Europea no exactamente Europa no solo porque esto es más parecido a la Tierra que Europa sino por algo que leí más adelante no sé si volveré a pasar por ello pero, o sea, para pasar esto rápido, ¿vale? también tenemos aquí el nombre de Oryx mucho antes de The Taken King solo para destacarlo real quick y atentos a esto así es, o sea, ¿me podéis explicar qué es este lugar? mirad, estas marcas que veis aquí me recuerdan bastante a las formas es decir, a esa especie de efecto Womo que rodea a la nave pirámide en la Luna es decir, tiene un efecto bastante oscuro y lo relaciono más con la oscuridad que con la colmena aunque algunos también decían que puede ser de la colmena y luego, este planeta que definitivamente no hemos visto dentro del juego y que, como veis, lleva en desarrollo desde antes del lanzamiento de Destiny 1 es decir, desde antes de 2013 no sabemos qué es algunos, porque lo compartí en Twitter, Facebook que en las redes me comentaseis que creíais que podía ser Fundamento donde se originó Oryx, Sabazumi, Shiborath no lo sé es que no tengo ni idea de qué es este planeta decime qué opináis abajo en los comentarios he investigado el código de la página y quizá no lo he hecho del todo bien el caso es que no he encontrado el nombre de esta imagen, ¿vale? es decir, no sé qué puede ser no es que lo describan aquí porque esta página trata sobre cómo iba a funcionar el matchmaking del juego entonces no hay nada que nos diga qué puede ser este lugar más que nuestra propia imaginación pero desarrollarlo han desarrollado de algún modo o sea, algo hay por ahí y como os he dicho al principio no sé si os lo he dicho de hecho, todo lo que han trabajado antes aunque luego lo saquen es contenido en el que definitivamente han estado trabajando lo que quiero decir es que mucha gente se queja de que vuelvan a publicar contenido en el que ya habían trabajado desde antes del lanzamiento de Destiny 1 y es algo que pasa en todos los juegos ¿vale? se hace un montón de contenido mucho más del que termina siendo lanzado y el que no tiene el tiempo suficiente como para pulirse antes de ser lanzado pues lo recortan y puede que lo usen más tarde para comenzar a crear un DLC empezar desde ahí para no desaprovechar todo ese trabajo que ya han hecho anteriormente ¿vale? o sea, eso es algo que se hace en montones de estudios y que tienen más que lógica es decir, tú no vas a hacer montón de contenido para luego tirarlo por completo si se puede reaprovechar y la gente lo puede disfrutar pues obviamente se hace solo como quick disclaimer de eso pero ahí déjenme que vergas es esto ¿vale? importante en los comentarios ahora en esta otra página no es que encontremos nada importante solo quería destacaros esta página de aquí como veis nos muestra la pantalla de instalación de Destiny 1 con la típica imagen de las pirámides bueno, la imagen de las pirámides que vimos desde la beta de Destiny cuando se estaba instalando el juego y nada, solo era para destacar esto o sea, el resto son como interfaces ¿vale? las ideas que tenían y demás y esto por cierto os lo enseñé en un vídeo particular es decir, un vídeo que trata solo sobre esto que es los orígenes de Destiny es decir, cuando estaban probando los distintos HUD cómo funcionaban las partículas de movimiento cómo se movían los enemigos y otra serie de cositas de estas de temprano desarrollo como veis aquí tenemos lo más parecido a un aguijoneador de Halo creo que se llamaba así el arma no estoy seguro ¿recordáis la que tenía unos cristales rosas encima? no sé pero definitivamente parecen más logos de armas de Halo que de Destiny como veis tiene aquí el escudo tiene la salud estos tres y van a ser distintos escudos es decir, que se te pueden agotar todos los escudos por así decirlo y bueno, esto son cosas interesantes del desarrollo temprano de Destiny como os digo esto ya lo he cubierto en otro vídeo pasando por todo este vídeo ¿cuánto dura? 7 minutos me parece o sea, por las partes más importantes señalando todo lo que ha cambiado pero como veis está interesante o sea, si queréis echarle un vistazo os recomiendo ver el vídeo Destiny en 2011 creo que lo llamé ¿vale? porque esto es gameplay de 2011 de cuando están desarrollando y como os digo está muy interesante os recomiendo echarle un vistazo si no lo habéis hecho o veis probaron distintos HUD si bueno, hay uno incluso en el que tiene todo el HUD todo incluido aquí al lado del arma ¿vale? esta probablemente era una de las primeras supers que tiraron en Destiny pero oye dejémonos ya de esto como os digo solo es otro de muchísimos datos interesantes así que vamos al siguiente ahora esto lo voy a pasar muy rápido ¿vale? es un montón de contenido recortado por ejemplo los mapas del tesoro que se encontraron en la base de datos de Destiny 1 habían comunes legendarios y exóticos que creíamos nos podían llevar quizás a la nave o Sparrow exótica que aún seguimos esperando que aparezcan Destiny 1 es decir cosillas que estaban en la base de datos y que jamás aparecieron aquí tenemos un test de banco un engrama de Cryptarka un esquemático de Manus Seller Day que creo que es de un blueprint es decir de un plano de una nave tenemos un par de gestos y bueno esto se lo voy a pasar muy rápido porque es un montón de contenido cortado y que nunca apareció dentro del juego de hecho un par de estas cosillas si que llegaron a aparecer pero bueno es solo para mostraros lo podéis pausar un segundo estoy mostrando los consumibles estos que tienen nombres muy interesantes o sea me podría poner a hablar sobre montones de estos nombres interesantes y de hecho ya lo he hecho lo que no quiero alargarme demasiado con este vídeo solo es para mostraros la cantidad de contenido que hay oculto en el juego vale o sea hay naves misiones consumibles y montones de cosas muy interesantes la verdad esto por cierto recuerda haberlo cubrido ahí tienes montones de emblemas shaders carcasas parros naves de todo recuerdo que cubrí esto hace la vida porque recuerdo que en aquel entonces se podía abrir y ver vale aquí tenemos dubious volley que si o sea estaba en destiny 1 solo que nunca lo logramos obtener estaba en la base de datos y hasta destiny 2 no lo lanzaron los veteranos os acordaréis y los que no lo sepáis igual os parece interesante pero desde the taken king es decir desde 2000 ¿cuánto? 2015 creo que 2015 sabíamos de dubious volley launcher o sea dos o tres años antes de que lo lanzaran y aquí tenemos aún más armadura de los siete serafines por cierto si paráis en algunos momentos pues podéis daros cuenta de esas cosas todo esto son misiones por cierto retiradas ¿vale? que jamás vemos dentro del juego está bastante interesante vemos lo de la moneda de osiris os recuerdo que osiris no tenía prácticamente presencia papel en destiny 1 mejor dicho es decir estaban las pruebas de osiris pero nunca logramos verlo y es que si había un modelo de osiris para destiny 1 que enseguida os muestro que se parece más al asher mir que conocemos pero si ese es otro de los secretos que os comentaré ahora ahora recuerdo que no sé si al menos con uno de estos trailers o puede que más de uno me saltaba el copyright solo con mostrar las imágenes así que no me la voy a jugar hacer un vídeo tan largo comentándolo todo ¿vale? pero he hecho montones de capturas de todos estos vídeos iniciales para que veáis montones de las cosas que cortaron y aparecieron después incluyendo montones de las destinaciones para empezar muchos recordaréis estas imágenes de la cinemática que vimos con Temporado lo imperecedero hace ¿cuánto? hace unas temporadas es decir a principios del año pasado del año 3 de Destiny 2 pues este vídeo lo hice en 2017 ¿vale? si buscáis Destiny cinemática de DLC BX encontraréis un vídeo mío con la voz super cambiada ¿vale? en el que cubro esto ¿vale? una cinemática que se había filtrado y que es exactamente igual a la que vimos con el lanzamiento de Temporado lo imperecedero ¿vale? así que sí y esto por cierto era un hint ¿vale? o sea esto iba a ser un trailer del DLC 3 de Destiny 1 aquí tenéis la imagen ¿vale? tenemos al Destiny 1 normal ¿vale? con las destinaciones tenemos el DLC primero Dark Below que conocemos la profundidad oscura la profunda oscuridad luego tenemos la casa de los lobos luego tenemos el DLC cometa plaga de la oscuridad que terminó siendo el rey de los poseídos ¿vale? y luego hay por cierto aquí muestra nave de la colmena lo que básicamente iba a ser el acorazado ¿vale? y luego tenemos el DLC episodio 3 ¿vale? que es Vacío Bex y como veis el trailer se había filtrado y iba a ser para el DLC 3 de Destiny 1 y terminamos viéndolo pues hace menos de un año en Destiny 2 y luego aparece la forja de los dioses que algunos teorizaban que quizás iba a ser lo que es Destiny 2 ¿vale? que al menos la invasión cabal de Destiny 2 iba a tomar lugar en Destiny 1 ahora comenzando con el análisis de los trailers además es mejor pausar un momento porque esto es una imagen dice más que mil palabras así ¿qué es esto? esto es el piramidión había más que o sea más mucho más que esto que por cierto lo podéis ver dentro de uno de los mapas del crisol de Destiny 1 o sea literalmente está el piramidión en Marte ¿vale? y de hecho originalmente el piramidión iba a estar en Marte hay un artículo que detalla muy bien todo el origen de la historia de Destiny 1 y su desarrollo y todos los cambios que hubieron de Kotaku ¿vale? pero está en inglés ¿vale? pasaremos por algunos de los datos más importantes que nos comentan ahí por encima ¿vale? porque también los he comentado en otros vídeos ¿vale? pero aquí vamos a reunir montones de datos interesantes como este y por cierto también hay información por ahí ahora no sabría citaros de dónde exactamente pero o sea la idea era hacer el piramidión en Marte y el caso es que creen que lo que es Io ahora mismo también era Marte ¿vale? es decir que rediseñaron una parte que ya tenían para el piramidión en Destiny 1 y la terminaron convirtiendo en Io ¿vale? y la lanzaron en Destiny 2 para resumiros esta historia ¿vale? es muy interesante pero ahora hay más ahora no sé si este frame en particular pero esto simplemente para mencionaros que hay montones de cinemáticas que fueron cortadas lo cual tampoco es sorpresa ¿vale? pero es interesante que en algunos trailers veamos cenas bastante distintas a las que terminamos viendo esto es Saturno en Destiny 1 pero quiero decir antes de que se lanzase Destiny 1 ¿vale? entonces la teoría está en que el acorazado ¿vale? y de hecho un montón prácticamente todos los DLCs de Destiny 1 ya estaban hechos antes de que fuese lanzado Destiny 1 y iban a formar parte del del juego base ¿vale? bueno ya creo que se habló bastante en su época sobre todo esto cuando empezó Destiny y empezamos a hablar sobre todo esto lo han recortado del juego y nos lo están vendiendo ahora ¿os acordáis de eso los veteranos? buenas épocas la cueva de farmeo y todo eso pero oye aquí tenemos el sistema de diseño que iba a haber al principio para exóticos simplemente para que le echéis un vistazo tampoco es que veamos nada muy nuevo ahí esto es solo para recordaros el guiño que hicieron a a ¿cómo se dice? el señor del trueno ¿vale? en Destiny 1 cuando lanzaron la misión del cosmódromo en Destiny 2 en el que nos volvíamos a hacer con el señor del trueno aquí está lo de Oryx ¿vale? otro de los guiños que hicieron mucho antes de que lanzaran a Oryx y esto por cierto es de esto esto es una nave que está haciendo aterrizar un guardián y por cierto lo hacen varias veces en la primera demostración de gameplay en el gameplay de Destiny 1 ¿vale? es una función que obviamente cortaron ¿vale? pero es que aparece aquí y además mucho más adelante en la escena del tanque es decir que iban a haber como muchos más puntos para aparecer en el mapa probablemente podías elegir un poco depende de qué límites ¿vale? y podías aparecer directamente ahí lo cual estaba muy guapo esa idea ¿vale? esto es Mercurio antes de que lanzasen Destiny 1 ¿vale? y no solo está esta imagen es decir no creáis que esto igual forma parte solo de una cinemática no, no, no porque luego os mostraré otra imagen en la que aparece el Osiris que de hecho parece más Asher que Osiris esto solo es para recordaros que la escena de Uldren ¿vale? esto apareció antes del lanzamiento de Destiny 1 ¿vale? es una escena en la que nos dice ¿por qué la ciudad está breathing down my neck? que básicamente es como ¿por qué está encima mío la ciudad? ¿no? y bueno ya sabéis que toda la ciudad está en su contra actualmente y esperamos ver esta escena cuando regrese el cosmódromo este próximo año 4 en Destiny 2 resumiendo o sea es otra escena de Saturno antes de que fuese lanzado Destiny 1 ¿vale? otro dato interesante y de hecho aquí se ve un efecto más de la colmena por no decir de la oscuridad ¿vale? luego aquí tenemos una escena que creo creo que no terminamos viendo el juego solo para destacar algunos datos interesantes del trailer esto es arte conceptual que no he visto en otros sitios y he pasado por páginas que se supone que reúnen todas las imágenes y que va esto aparece en frames super o sea mucho menos de un segundo en varios trailers ¿vale? entonces aquí tenemos la colmena y un guardián de la colmena un guardián de la colmena o lo más parecía un guardián de la colmena lo cual me parece muy interesante ¿vale? o sea evidentemente aún no lo hemos visto en el juego y no sé si lo llegaremos a ver pero como os digo hay un montón más que me puse a investigar y que me sorprendió hasta a mí sabes que ya había pasado por muchas de las cosas que os acabo de comentar pero como os digo vais a flipar aún más en el próximo episodio así que atentos al próximo mil y una cosas que he descubierto o como lo he llamado no sé como he llamado esta serie o si al final le he puesto un nombre a esta serie preparados para el próximo decirme que opináis abajo en los comentarios bendiciones decirle a vuestra madre que la queréis participar en el sorteo suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós